Le voy a mostrar el por qué el presidente Luis Abinader está desesperado con la situación de Santiago. Cientos de mujeres en la calle con estique, rotulando los vehículos. Y cuando se le acercan a un vehículo para poner el estique de Ulises Rodríguez, le dicen que no. Le dicen que no. Y miren cómo andan ellas paseando. Pero eso es a base de papeleta y miren cómo lo tienen todo en sus manos porque el pueblo está rechazando. Se le acercan a los vehículos y le dicen a los choferes, los conductores, le pongo no. Y eso es no, 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 no. Y están desesperados. Hay una gran preocupación. Miren cómo está, miren, miren. Es por manada, es por manada en la esquina. Pero miren todo el estique que lo tienen en sus manos porque nadie lo acepta. Eso está pasando con la candidatura de Ulises Rodríguez.